Música Buenas señores, muy buenas noches, de verdad que es un placer una vez más por aquí por AB47 Hoy quisimos hacer un programa especial, un programa bonito Especialmente con los no nominados a los Primos Soberanos 2014 Hemos querido hacerlo para que la gente escuche la opinión y el sentido de los mismos artistas que no han sido nominados Y nuestro primer invitado, hay que decirlo, se ha convertido en uno de los salseros dominicanos de más pegada Lo conocemos desde finales de 2012, con su primer tema, conocimos su primer corte, Simplemente Amigo De ahí, acá, el año 2013, se mantuvo súper pegado con el tema Gracias Hay que decirlo, este artista no está nominado, ni siquiera como revelación del año Y quiero hablar de la venida especial bonita para El Canta Bonito Nuestro amigo y hermano Janfo, Janfo, bienvenido, de verdad que es un placer Que esté por aquí ya convertido en una estrella, porque también nos visitaste una vez Pero ahora eres ya toda una gran figura de la Salsa Dominicana Bienvenido y de verdad que sacara este momentito para venir acá Bueno, gracias, pues ya me siento bien de estar aquí en tu programa Uno de los primeros que me ayudó con mi carrera fue su persona Junto con Rey Concrera, fue con 90 y a palo limpio, sin un peso Y estamos aquí renovados, gracias a Dios, en tu bello programa Me siento bien de estar aquí Qué bueno hermano, verdad que es un placer Janfo, estamos analizando desde hace un tiempo tu carrera En este sentido, en lo concerniente a tu proyección como artista ¿Cómo está la carrera de Janfo en este momento? Bueno mira, está súper bien, me siento bien porque mi compañía Elegant Records Es una compañía responsable que ha aportado todo en mí y ha apostado a mí Y me siento bien desde el trato que me están dando y el apoyo tan grande Que me están dando a nivel nacional e internacional Ya terminé mi producción de 12 temas inéditos Qué bueno Oye, muchas cosas buenas vienen por ahí de Janfo Te veo feliz, eso es importante Voy para mi gira a Estados Unidos, me voy el 26 de marzo Ya, de gira Sí, para Estados Unidos A cantar a mi gente que me esté esperando allá fuertemente Qué bueno Janfo, ese tema que tenemos de fondo, gracias Esa fue una buena selección ¿Pensabas tú que este tema iba a tener la pegada que todavía tiene? Mira, en un momento sí lo pensé ilusionado La palabra ilusionado es con ilusión de que se pegara Sí, de que se pegara ¿Qué pasa? Ese tema yo lo elegí como en el 2012 por año Para grabarlo Lo grabamos Luego recibí una ayuda del diputado Para que me lo pauten en Fuego 90 y en Caliente Y ahí comenzó a sonar Pero primero tenía un tema que era simplemente Amigo Que lo sonaba mucho en Fuego 90 Y taqui, 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 taqui Entre reyes y todo, era palo con ese tema Que eso ese de Janfo se destacó un poco Como salsero Uno de los que se estaban colando Cuando estaba en esa época estaba Alex Mato pegado Estaba el maestro Victor White Gillo Gillo Sarante Luego vino Davidcito Y explotó la salsa con todo Luego yo estaba ahí Pero no estaba pegado Porque no tenía el recurso suficiente Para yo caerle atrás A todos esos verdugos que estaban pegados En abril comenzó a sonar Gracias por hacerme tan feliz Que la grabé Comenzó a sonar palo Luego en agosto me filmó Elegant Record Y de ahí comenzó a sonar Fuertemente en la radio nacional ¿Tengo tu propia orquesta? Tengo mi propia orquesta Gracias a Dios Un músico mío Una orquesta que cuenta con Tres trombones Tres trombetas Dos pianos Es una banda que tuvieron Una banda sinfónica Entonces De ahí comenzó el tema sonar Hasta que se pegó Luego se pegó Ahora tiramos El tema pirata de amor Que es inédito También pegado Y en elchequeador.com Quiero decirte que está Número uno Pirata de amor Y gracias en segundo lugar Que eso sí significa Que tengo dos temas Al aire Súper pegado Pero en este caso Analizando el tema gracias Que así fue Fue el primer éxito Gran éxito tuyo Llegan los premios soberanos Dos mil catorce ¿Qué siente Janford? Porque todos esperábamos La nominación tuya Como revelación del año ¿Qué siente Janford? Cuando no ve su nombre A él Mira Jay Yo me sentía seguro De que me iban a nominar Todos estábamos seguros Yo me sentía seguro Te lo digo De verdad que yo confiaba En Dios Y confiaba en Actual Ni siquiera lo vi La televisión Porque pensaba Que me iban a emocionar Y yo quería esperar La noticia de la gente Correcto Estaba lavando mi carro Ese día Cuando estoy lavando Me dicen Janford No te nominaron El primero que me llamó Fue Steven Cifre Yo pensaba que él estaba Relajando conmigo Como él siempre relaja No te nominaron Digo yo ¿Qué? ¿No qué? No te nominaron La mano miraron A Chiquito Timbal A la nueva escuela Y un grupo que se llama No sé cómo se llama Ahora El grupo Ahora Que no sé quién lo conoce Pero yo no sé Yo tampoco sé quién es A ellos tres Yo dije Wow Dios mío ¿Qué pasó? Ahí hubo un error Porque yo trabajé Este año entero Y tengo dos videos Y dos canciones coladas En el medio Y he trabajado forzadamente Y ellos lo saben Porque ellos tienen oído Para oír Y ojo para ver Entonces yo me sentí muy mal Luego Cuando me sentía mal Que estaba como triste Luego vi el apoyo De mi público Ahí yo comencé A recuperar fuerza Y me sentí bien Tú irás reventado Instagram Reventado Facebook Reventado En YouTube Comentarios Periodistas hablando Coronistas de arte Que votaron por mí Peleando Ellos lo que dicen es Que conmigo hubo un error Que yo estaba En el primer reunión Que hicieron En la primera asamblea Que yo estaba Pero después En el segundo Que hicieron ahora Ya yo no estaba Que fue un error Que yo no sé qué Y Sucesivamente Estoy afuera Entonces yo digo Yo digo Bueno pero da tiempo Que me introdujeran En los premios Porque son cinco Y no me ganaron tres Yo digo que ellos No me quisieron poner Porque si son cinco Y nominaron tres Fue lo que yo no quisiera Mira hubo el caso Que estuvo aquí De invitado Analizando los premios Los reglores De los premios Soberanos Nuestro amigo Hermano Periodista Arido Castillo Miembro fundador La Croarte Y él dijo que sí En la primera sección Que hicieron ellos Tu nombre Fue Sometido Pero hubo Algunos periodistas Que disintieron Y dijeron Que había que esperar Un tiempo De tu carrera Que fue lo que pasó Con el Clásico Aquella vez Super pegado Porque yo sé Lo que digo Que revelación Del año No tiene que ser El que dura El año entero pegado Puede ser cuatro meses Cinco meses Que se pegó Y arrasó Con todo el mundo Entonces eso fue Lo que él alegó Que hubo una segunda sección Que cuando quiso someterse Tu nombre de nuevo Separaron otros miembros Y dijeron que no Que ya ese caso Había pasado Que había que seguir Que lo que pasó Ellos tienen Y tienen una norma Que lo que Se propuso En una sesión Ya en la otra No puede ser Que belleza Bueno mira De verdad que yo no No sé decirte nada Porque yo no entiendo Acro alto De verdad te lo digo Yo mejor ni opino Yo mejor ni opino A mí no me salen palabras Para yo decir De premio De nada Cuando yo decida Nominarme Que manomenen Y yo lo recibo Con mucho gusto No tengo nada Contra ellos Yo sigo trabajando Fuertemente En mi carrera Peleando a la batalla Vengo con mi gira Para Estados Unidos Te dije El 26 de marzo Me largo Para allá Me largo para allá Trabajar Buscar cuarto Claro que sí A trabajar Luego cuando venga Voy para Europa Qué bueno Y luego voy para Panamá Colombia Y Venezuela Estoy en eso Acrobarte Qué bueno Estoy en mi trabajo Hermano Ya esta última pregunta Porque quiero que antes de irte Tú lo cantes El tema Gracias Porque la gente Se lo disfrute Con todo el video Este tema Que ha sido todo un éxito Durante el año 2013 Y todavía la gente No y no ha bajado No no que no ha bajado Ese tema sigue ahí Palo, palo y palo Te lo digo yo Y pirata de amor Seguen los mismos Te lo digo yo Y viene una producción por ahí Que ustedes se van a chupar los dedos Que bueno Cuando eso salga Que bueno Estás tú de acuerdo Una última pregunta Que te dominen para el 2015 Como revelación del año Eso como que pierde la magia Eso como que Te voy a decir algo Eso como que Que yo no entiendo Para el 2015 Revelación del año Janford Te voy a decir algo Mira Si me lo dan Amén Amén Y si no me lo dan tampoco Porque ya yo veo que En este año me lo hicieron Y me lo pueden hacer otro año Normal, normal Eso es así No, verdad Hermano Janford Déjame decirte Una opinión muy personal Mía sobre tu persona De verdad que me alegra Verte ahora Te veo mucho más maduro Gracias Mucho más consciente Mucho más centrado En tu carrera La verdad que un abrazo Y quiero agradecerte Que se agarre este momentito Y venir a compartir conmigo aquí Para escuchar Para que la gente escuchara De viva voz Tu opinión Sobre la no nominación Como revelación del año tuyo Usted sabe que estamos De posición tuya siempre Usted es un locutor Que apoya los talentos Dominicanos Y cuando yo comencé Tú me apoyaste Y ahora está comiendo De los frutos Que tú sembraste Ah bueno Amén hermano Un abrazo Y quiero que antes de irte A mi hermano Carlito Que tiene el bumper mío Y luego vamos con el video De Jamfro Para que nos canten Para que a gente Para que lo disfrutemos Todos aquí Un aplauso para Jamfro Señores Y ahora ustedes No se muevan Que nos vemos en breve ¡Gracias! 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 Y sé que tienes razón Pero culpa no tengo Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma Vea dolor Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu voz oí Palabras que decían verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardó mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú La que yo siempre esperé Y gracias por serme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe en nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Este amor Tu pirata de amor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardó mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú La que yo siempre esperé Y gracias por serme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe en nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Gracias por hacerme tan feliz Gracias Con esto estoy contigo Y yo sé que tú me amas Gracias por hacerme tan feliz Gracias Gracias Y cuando no te veo Me muero de ganas Gracias por hacerme tan feliz Gracias Esto no es mío Gracias Esto es pa'l mundo El que tengas escondido El que nadie haya querido Bueno, señores, seguimos aquí por AME 47, nuestro segundo invitado, para mí, yo soy lo que digo, que es la más grande figura de la salsa que tenemos nosotros aquí, conocido, es una estrella, y todo el mundo reconoce el valor auténtico de este gran maestro, este gran amigo, y quiero recibirlo, como siempre lo recibo, en muchos lugares donde estamos. Como yo le digo, el Big Papi en la salsa, la hebrida especialmente para el salsólogo mayor, Don Eugenio Pérez. Maestro, mi cariño, respeto y bienvenido. Gracias, James, tú eres mi hermano, y tú sabes que donde quiera que tú estás, yo voy a estar presente, dando tu apoyo, como le doy apoyo a casi todos los DJs de Música Tropical Salsa. Quiero aprovechar la oportunidad primero para saludar al propietario de este canal y de la emisora, mi hermano, el señor López. Don Juan López. Don Juan López, no puedo perder. No. Ese es el hombre. Ese es el más lleno. Nadie sabe que él ya me va a recibir en Fuego 90. Claro que sí. Y yo tengo que estar frío con él. ¡Cuape! Qué bueno, maestro. Estamos tratando el tema, maestro, y quisimos invitarlo porque sabemos también que usted es miembro de Acroarte, desde sus inicios, vamos a decirlo así, desde el principio. Entonces, hay una nominación, varias, pero quiero comenzar con una nominación que me ha chocado desde que vi el renglón revelación del año que fue la exclusión, que hay que decirlo así, del cantante estrella, estrella Janford. No está nominado a revelación del año. Sí. ¿Por qué? Mira, Janford, en primer momento, Fausto Polanco y yo lo ponderamos en principio, y Robert Sánchez creo también, el de la tuerca. En diciembre, cuando se hizo la segunda reunión, para hacer el filtro, para acondicionarmos la última, que fue en enero, final de enero, tener ya una visión clara de lo que había. El año antes pasado, yo tenía un pleito interno con la directiva anterior, que creo que me respetaron un poco cuando hicieron los premios, y me alejé dos años. Pero este año, cuando llegaba José Antonio, que es mi hermano, obviamente le doy el espaldarazo y estoy ahí, y fui a votar por él. Bueno, cuando nos reunimos, ellos se reunieron aquella vez, y dejaron fuera a Clasicón, que dio un palo. Que fue el palo del año. Con la tipa le dio palo. Sí, sí. Tan pronto yo pago eso en el periódico, como yo notaba, llamo a Fausto y le digo, Fausto, y este, ¿qué pasó con...? Me dejaron fuera. No, que había un reglamento que tenía poco tiempo, y que no, digo, tenía poco tiempo para ustedes que no conocen la música, pero nosotros los locutores sí sabemos que dio pela en Estados Unidos desde mitad de año, desde antes de mitad de año. Estamos desde abril, desde mayo, junio, ahí comenzó a dar pela con la tipa le dio pa' mí. Y en diciembre y noviembre, esto fue malo. Entonces, un muchacho hizo un video, hizo un trabajo, aportó con una salsa urbana, y se queda afuera. No, que el reglamento se va a poner a para el año que viene. El mismo caso de Janford. Dice, espérate, no, pero oye, el lío. Está bien, se quedó fuera. O este año, venimos del mismo lío, y entonces querían incluir a Janford. Lo querían incluir. Pero parece que las informaciones que llegaron en diciembre ya, Janford estaba reventando desde el principio de año, con otro tema, más entró ese, porque yo, ¿cuántos años? No, no, ¿qué tiempo tiene Janford cuando fue a mi programa Salsa Picante en León? ¿Tú sabes en qué mes fue él con ese tema, gracias? ¿Y con qué manager fue él? Con Parra. Parra me lleva a mí, a Janford, a mi programa. Por primera vez, él no había ido a ningún programa. Yo lo bauticé con él, oye, ese tema, gracias. Eso fue en abril, abril o mayo. Luego Parra rompió con él, Janford tiene otros manejadores, y sigue moviéndose, pero Parra fue que me lo llevó. Y después de eso, él tenía seis o siete meses con esta gente nueva. Y yo le digo, pero papá, a Janford hay que incluirlo en Revelación, Foto también, y Robro, un grupo. Pero, como se quedó en diciembre. Alegaron que no tenía tiempo. El reglamento. Que no tenía tiempo para ser nominado. Que va para el año que viene. Con la diferencia, yo le voy a decir a Janford, yo le voy a decir a Janford, lo que tiene que hacer, para que lo incluya. ¿Hay tiempo de eso, maestro? No, ahora no. Ahora el año que viene, Janford es en Revelación. Para el año que viene. Según el reglamento de Revelación. Maestro, lo van a nominar con Revelación el año que viene. No, oígame, oígame. El reglamento dice. Y ahora, maestra. No, pero, y ahora es tarde. Óyeme, para que Janford lo haga. ¿Qué le pasó a ese con que se quedó fuera, que no es Revelación este año? ¿Sabe qué se alegó? Que no hizo nada. En el 2013. Entonces, Janford sí va a hacer en el 2014. Y sigue haciendo. No, en el 2014. Ya lo sigue. Va a seguir haciendo. Para que después cuando vengamos en enero, que yo voy a estar ahí. Me digan, pero, él no es Revelación. Digo, sí, él es Revelación. A Janford hay que ponerlo como Revelación. Pero, si hace el trabajo, en el 2014 también. Como ya lo hizo, en el chin que ellos dicen que fue chin. Entonces, vamos a coger. ¿El año entero? Vamos a coger. ¿El 2013 el año? Sí, vamos a coger. No, el 14. No, no. Este 14. Pero perfecto. Está bien. Vamos a aceptar los reglamentos. Pero yo estoy ahí. Entonces, yo voy a alegar. Cuando lleguemos allá. Digo, Janford pegó, ya este año, Pirata de Amor. Y sacó su CD entero. Videos. Videos. Entonces, él es parte de la... Y puede ser que en el 2015, él vaya como Revelación. Porque los reglamentos lo apoyan. ¿Tú ves? Clásico se quedó fuera porque supuestamente no hizo nada. Y él hizo. Fue a Europa. Hizo un video que se llama La Mala. Y no lo escogieron. ¿Por qué se cae esa propuesta? Porque son 50, 60, 100 cronistas. En una asamblea. En que uno opina una cosa, otro otra. Se ponderan. Se levanta la mano quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Porque no se informa, Maestro, lo que está pasando. No llaman a la gente que tienen que llamar, Maestro. Este año, yo, gracias, yo estoy ahí. No, por suerte que estamos aquí. Y aporté mucho. Y con todo eso, miren lo que hicieron. Me tumbaron allá. Maestro, dejan al Maestro Víctor Wilde fuera. También. Porque no, Toño Orqueta. Te voy a aplicar. Sí, pero... Pero eso es terrible, Maestro. Te voy a aplicar. Porque también quiero que... No quiero tampoco cargar el dado a Acrobarte, porque Acrobarte es mi institución. Usted parte de Acrobarte. Y yo, no, pero le voy a decir con justicia lo que pasó. Se ponderó, Míctor Wilde. Y se ponderó, Astrúbal. Hay que dejar cinco nada más. O sea, hay que dejar cinco que se quedaron. Votando a favor y en contra, uno a uno. O sea, uno a uno. ¿Quién está de acuerdo con que Michel se quede? Ah, levanta la mano. Que no debió estar Michel, Maestro. Espérese, espérese. Sí, debió estar. No, Maestro. Déjeme explicarle por qué sí. Déjeme decirle por qué. No, déjeme explicarle por qué sí. De la opinión mía. Ok. Mi opinión. Michel no se pegó aquí en el país. Sí. Está trabajando muy bien Centroamérica. Ahora, ¿por qué no lo nominaron como artista extranjero? Sí, debió ser así. ¿Por qué? Pero espérese. Déjeme decirle por qué sí debe estar. Michel debió estar y está porque hizo el trabajo. Y a nivel mundial, un dominicano se toma en cuenta. No como artista internacional, sino como salsero. Él lo hizo. ¿Qué hizo? Déjeme explicarle. Pero debió nominarse, Maestro. Déjeme explicarle. Como artista destacado en el extranjero. En México. En Europa. Correcto. Entonces, sí. Porque el hecho de que esté ahí y no esté en los otros, no importa porque todos tienen mérito para estar. Pero se votó y ganó Michel en ese caso. César Pil, oye. Es cosa de Maestro. César Pil, levanta la mano. Sí, es cosa de Maestro. Pero un planteamiento que para mí, la lógica mía, porque, vuelvo y lo digo, tenía que nominarse a Michel, artista destacado en el extranjero. Bueno, entonces, no dejar a Maestro Víctor Huay. Sí, pero déjeme explicarle. Déjeme explicarle, porque el reglamento interno tiene que entenderlo. Claro que sí. Eso es por votación. No es una gente que dice, ese que va. No. No, claro. Es una asamblea que es soberana. Entonces, levanta la mano con César Pil. ¿Quién está de acuerdo cuando se quede? Ta, 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 se cuenta. ¿Quién no está de acuerdo? Voto a favor y voto en contra. Exacto. ¿Quién está de acuerdo con que sea Gillo Sarante? Gillo Sarante, todo el mundo. David Cito cada. Víctor Huay, guau, guau. Adruba, guau, guau. Alemato, guau, guau. Cuando sumó en el conteo, se quedaron dos fuera. ¿Quién? Adruba y Víctor Huay. Alegaron que Víctor Huay no tenía orquesta. No, no. No importa que aleguen lo que sea. El asunto es que usted lo ponde. Lo dijo un amigo periodista, amigo suyo y mío ahí. Claro, pero que lo ponderan como quiera. Porque dentro de las ponderaciones, cuando se vota, que de renglón, los máximos son cinco. Pueden ser tres como la revelación, no más hay tres. ¿Sabe quién sacaron? Bueno, sacamos al clásico y amar a la negra. ¿Se quedaron fuera? ¿Por qué se quedaron fuera? Por la vulgaridad. Sí, claro que sí. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Yo te estoy diciendo, la intríncula interna de los premios, cómo es que se seleccionó. A veces se quedan gente que tienen que estar, pero se quedan porque se ponderan. Se quedó Nicauri de la Mota, por ejemplo. Semanal de Variedad. Ella estaba ponderada, pero habían siete. Se votó uno a uno y ella se quedó fuera y otros programas se quedaron fuera. Porque no caben cinco, son cinco. Son cinco nada más. ¿Sabe? Eso es que quería explicarle al pueblo, a los televidentes, para que sepan por qué gente se queda y no se queda. Y se meten gente que no pueden estar y gente que sí deben estar. Maestro, una pregunta. En esta premiación, porque según nuestro amigo periodista que estuvo acá. ¿Quién es? Pero diga el nombre. Amigo suyo. Aridio Castillo. Mi hermano Aridio Castillo. Es el hermano mío. Sí, porque hay que cuidarlo, porque tengo que cuidar a Aridio. No, porque Aridio es hermano mío. Y tengo que cuidar a Aridio. Déjame explicarte. Aridio no va a la frente. No, claro que no. Y él defendió a Jan, por mi. ¿A ti lo defiendes? Defendió a Jan. No, defendió a muchos. Y quiero que sepa. Por ejemplo, él trabaja en el show de mediodía. Porque él lo dijo. En el extremo extremo. Si es que lo diste, tiene que irse de la sala. No, él no. Todo el que trabaja con un artista. Que está envuelto. En ese artista. Tiene que salir. No puede votar. Eso es la purcritud. De lo que son los premios nosotros, como miembros. A mí nadie se me sale que dice, que a Croalta están pagando cuánto. ¿Quién me va a pagar un chelga a mí? Usted no lió granísimo conmigo. Es cierto, maestro, que en esta primación, a Croalta acertó en el 95%. 98. ¿Acertó? Muy pocos fallos hubo. Ese de Jan fue un fallo. Yo lo reconozco. Pero no fue que quisieron, no fue que le negaron que él va a ser. La revelación está en el reglamento para el 15. Si él este año, como comenzó con Pirata de Amor y con temas que vienen, y que va a ser con CD nuevo, es una revelación segura. Se va a coger su estatua y ya el año que viene, para allá. Porque yo voy a estar al acecho yo. Porque yo discutí lo de Classic Comic y me jodieron. Porque nos dejaron fuera. Correcto. Así es. Entonces, yo voy a estar atento a lo de Jan. Jan Ford el año que viene. Porque yo voy a estar atento a él. Porque lo bueno mío es que yo desde ahora, todos los discos nuevos los voy guardando. Los que me van llevando y tabulando. Para cuando llegue el año que sigue, el fin de año, yo tener las 50 mejores. ¿Qué número llegó Jan Ford en las 50? 6. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros? Marc Anthony. Sí. Número uno. Se ganó un Grammy, que en mi programa no es local, es internacional. Correcto. Gillo Sarante, Gillo Sarante, Sexapil, Ale Matos, Michelle Jan Ford. Oye, esos 6 de hoy. Correcto. En este caso, maestro, ya porque el tiempo se ha ido de una vez. Oye, qué vaina. El renglón salsero del año. Así se fue. Está Gillo Sarante. Sí. David Kada. Ale Matos. Ale Matos. Michelle y Sexapil. Michelle y Sexapil. ¿Cuál de ellos para usted gana? Tiempo. Antes de eso quiero decirte. Suéltela. Antes de eso quiero decirte. El salsero del año, yo lo propuse, como te dije. Nosotros hablamos ya de que habían salsas inéditas. Salsa del año. Salsa del año. Correcto. La salsa del año, yo lo propuse y no pasó. El año que viene, viene. Entonces, ¿qué yo hice? Nosotros sacamos, y lo escribí en Merengala de Joseph Cáceres, que todo el mundo lo puede buscar ahora mismo. Correcto. Pirata del dominicano. Gillo Sarante. Que trabajó con... Daniel. Sí. Esta noche de Ramón Orlando. Cantó Sexapil. Sí. El protagonista, con Cherito. Cherito. De Mario Díaz. La loba, Israel. Israel. Dio pela. Sí. Nos engañamos los dos. Gillo y Sarante. De Gillo. Mi Nino, la toalla. La toalla. El dirijala, o rey reyes. O rey reyes. Ahí están. No hay muchas, ahí hay siete, ocho. Pero la pregunta que le dice, maestro, ya, para irnos. De esos nominados a cero del año, ¿quién gana? Para mí hay dos, 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 dos que pueden ganar. ¿Quiénes? Para mí primero debe ser Gillo Sarante. Y segundo, Alex Martos. Qué bueno. Maestro, agradecer que pasara este momentito por aquí. Yo no barajo, Prito. Se hizo corto el tiempo. Y lo escribí. Es verdad que sí. Si lo buscan, lo van a ver que lo escribí a sí mismo. Porque yo soy amigo de todos. Pero sin pasión. Y enemigo de lo que son, enemigo de mis amigos. Maestro, un abrazo, es verdad. Es un placer como sea. Usted incende las pistas cada vez que viene. No, porque yo tengo que hacer las cosas como son. Claro, claro. Porque si yo soy una referencia, yo no me puedo confabular con nadie. No, así es. Los quiero a todos. Una advertencia que le voy a hacer a los cantantes. Advertencia. Sí. Bien. El que no me lleve el disco a mi programa, no lo voy a poner. Maestro, un abrazo, señores. Volvemos en breve porque esto sigue encendido. Volvemos ya. El adentro de Patti. Bueno, señores, seguimos hoy en un programa especial porque le hemos querido llamar los no nominados, los premios soberanos. Cosa que se le ocurre a uno. Pero ahora hay un invitado muy especial que para mí, yo digo que es el artista más completo que tiene República Dominicana. Arreglista, músico, cantante y de verdad que tiene temas que el público lo ha hecho de ellos y especialmente las mujeres. Quiero la bienvenida especial para el maestro Víctor White que lo acompaña hoy de nuevo. Maestro, bienvenido, verdad que es un placer una vez más usted aquí. Me gusta mío, mi hermano. Es un placer como siempre estar contigo y con toda la gente que te sigue en cada programa y con toda tu comunidad salsera y para la comunidad salsera en general. Saludos y aquí estamos. Qué bueno. Hemos siempre seguido su carrera, maestro, y nos enteramos que estuvo por Europa. Cuéntanos un poquito cómo fue la gira por Europa, cómo fue el recibimiento en esa parte del mundo que muchas veces la gente dice, pero eso es olvidado, eso es muy lejos por allá, pero los dominicanos estamos llegando en salsa allá también. Mira, eso es lejos, yo estuve feliz, pero lo primero que debo admitir es que yo sentí envidia por el territorio europeo, por España. Me dio envidia, como dominicano, de estar en un país donde las cosas funcionan como deben ser, donde todo está en su lugar, donde todo se respeta. Sentí envidia, pero digo, Víctor, despierta que estamos en Europa. Aquí no funciona, maestro, como deben ser. No, 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 tú sabes que no, oye. Tú sabes que no, menos mal que ya con el asunto este del 4% para la educación, esperemos que en 30, 40 años las cosas empiecen a cambiar. ¿En cuánto, maestro? 30, 40, porque es que hay un error. La gente cree que ya se integra el 4% ahora, ya cree que mañana somos inteligentes. No, claro que no. Eso es un proceso. ¿Está usted de acuerdo, ya que entramos en materia de educación, en que el horario extendido que está proponiendo el presidente hasta las 4 de la tarde, un muchacho de las 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, ¿están las condiciones dadas para eso? 100%, y si le están las condiciones dadas que se creen. Bueno, hay que hacerlo, maestro. Porque es saludable, porque esos niños, tú los sacas, por ejemplo, a 1 de la tarde, y tienen esas 3 horas adicionales para delinquir, para pensar, porque si fuera para estudiar está bien, pero usualmente, ¿quién controla que en esas 3 horas van a estudiar? Bueno, yo creo que en ese tiempo que están en la escuela, están aprendiendo aunque no quieran, y tienen menos tiempo para pensar en cosas malas. Yo apoyo 100% esa medida, y ojalá que se ejecute. Ahora, hay que estar preparado el Estado, porque hay que preparar las escuelas públicas para ese proceso. Que se preparen. Hay que invertir. No, 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 que se preparen. El caso es que los muchachos estén hasta las 4 de la tarde. Es más, inclusive, deberían estar internos el día entero, ir a su casa, ver a papá y mamá, y volver para la escuela. Y dormir realmente en la casa. Porque es que estamos atrasados. Qué bueno, maestro. España, ¿cómo la gente lo recibió en esa parte del mundo? Mira, increíble, bien, bien. El cariño que nos profesan por allá, tanto al género de la salsa americana, como a Víctor Wilde, como a los demás compañeros salseros. Es un cariño especial que yo sabía que era mucho, pero me quedé corto. O sea, las muestras de cariño fueron infinitas en Madrid, en Barcelona, en Suiza, en Holanda. En cada punto que tocamos, nos demostraban que ustedes aquí en Dominicana están haciendo el trabajo bien hecho. Como debe ser. Es tan bien hecho que se sabe allá. Qué bueno. Pero hablando de eso, maestro, y le hice la pregunta inicial, porque hay un salsero que quizá usted no lo conoce, quizá el maestro Eugenio Pérez lo conoce, un muchacho nuevo que está radicado en Washington, que se llama Raúl Morel. Este muchacho dio una información que yo me leí cuando él dijo, en una entrevista que le hicieron, dijo que la salsa, que los salseros dominicanos, solamente lo consumen los dominicanos fuera. Que ni un puertorriqueño, que ni un español, que ni un cubano, que la salsa dominicana es local. Es local. Bueno, entonces de eso, que le pregunte a Alex Matos, que por qué ha ido a tantos lugares, que le pregunte a Michelle por qué es número uno en Colombia, Venezuela y en Centro y Sudamérica. Que le pregunte a Víctor White, que estuvo en Europa cantando para público no exactamente dominicano. Bueno, yo creo que eso es ganas de hablar, eso es ganas de llamar la atención. Si yo fuera él, primero, ¿él es dominicano o es ruso? No, dominicano radicado en Washington. Y en una entrevista que se le hizo, él expresó esto, que la salsa dominicana es del patio. Bueno, es del patio, aparentemente el patio es grande, porque llega hasta Colombia, llega hasta Venezuela, llega hasta Europa completo, llega hasta Estados Unidos. Para mí que eso es ganas de llamar la atención, nada más porque eso no es verdad. Él sabe que no es verdad. Qué bueno, bueno. Y lo dice usted, responsablemente el maestro Víctor White. Sí, con mucha atención, el que me llame y yo lo oriento un poquito más. Maestro, mucha gente lo escucha, usted, todos los trabajos que usted hace, la gente se entera. Pero, ¿cómo es un día normal en la vida del maestro Víctor White? Porque son muchas cosas. Los arreglos suyos, los arreglos de los demás, las presentaciones, los viajes. ¿Cómo es un día normal de Víctor White? Mira, un día normal de Víctor, por ejemplo, un día cualquiera, me despierto a las 5 de la mañana. ¿Está temprano? Me despierto, no sé, me levanto. Comienzo a ver a Altagracia a Salazar, a Uchi Lora, a Pablo el Vanilejo. Comienzo a ver todas las noticias, porque también yo, aparte de músico, soy un ser humano. Y más que ser humano, un dominicano que tengo que enterarme de cómo anda el país. Mientras veo esas noticias, las cosas que están pasando, voy haciendo un plan mental de lo que voy a hacer cuando me levanto oficialmente. Suelo levantarme a las 6. Cuando me levanto a las 6, 6 y media, ya yo sé, ya yo he planificado en la cama lo que voy a hacer. Con orden, le toca a fulano, tengo que terminar tal arreglo, tengo que terminar tal canción de Víctor, que hace falta un tema nuevo. O sea, mi día es, desde que me levanto, es música constante y permanentemente. De vez en cuando se llama una dama para saciarlas, para llamar a la musa, y todo continúa con música. Qué bueno, maestro. Usted que me ve informado, ¿qué le pareció el llamado que hizo el expresidente Hipólito Mejía a las bases y a los miembros del PRD que no participen en la convención que tiene Miguel ahora? Mira, yo creo que esos dos señores, tanto Miguel como Hipólito, en primer lugar, tienen que sentarse ellos dos y afinarse. Porque hay gran parte de la población y de los PRDistas como tal, que no tienen culpa de las divergencias que hay entre ellos dos. Entonces, primero que se arreglen en ellos, porque Hipólito tendrá su razón para decir que no vayan. Pero, más sin embargo, aparentemente se le fue por la tangente, se le fue el tiro por la culata, porque no le han hecho caso a su petición. Lamentablemente. Y que conste que yo no soy de una tendencia ni de la otra. Bueno, el 18 de marzo, vamos a entrar en materia ya, una materia interesante que mucha gente quiere saber. Se celebran los premios soberanos y hay un renglón de un invitado que tuvimos ya, que yo he defendido a capa y espada, que es Jamford. Se quedó fuera como revelación del año. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, yo creo que es injusto. Pero esa injusticia, Jamford lo que está pagando es las habas de lo que pasó con Clasicón en el soberano anterior. O sea, buscaron un argumento posiblemente poco válido, pero ese argumento, si no se hubiese dado con Clasicón, lo de Jamford fuera distinto ahora. O sea, Jamford está pagando las habas de algunas malas acciones o decisiones que se tomaron el año pasado. Pero yo creo que es una injusticia y aún estamos a tiempo, si se tiene la intención, de integrar a Jamford. Yo me enfrenté a un miembro periodista de AcroArte y le dije, oye, ¿pero qué no puede ser que Jamford, que viene con una carrera que lo estamos tratando desde finales de 2012, con el tema Gracias y otro tema que se ha mantenido, que se mantuvieron en el año 2013. Sonando constantemente y permanentemente. Sonando pegado, porque Jamford se pegó con el tema Gracias y se queda fuera. Ahora, alegó, miembro fundador de AcroArte, que hubo unos periodistas que se pararon y dijeron que había que esperar un tiempo con Jamford para entonces nominarlo. Y yo hice la pregunta de rigor, como te acabas de decir, ¿para que pase lo que pasó con el Clasicón? Pero mírame una cosa. Es terrible. Entonces, aparentemente, ¿no se le está dando la importancia a la palabra revelación? No, claro que no. Porque no se da, porque la revelación puede ser el mes pasado y es la revelación, revelación en el sentido real de la palabra, es la revelación correspondiente a ese año. Que sí que, mira, excusas siempre van a aparecer, para no admitir que se ha cometido un error. Error que aún están a tiempo de corregir. Y que hubo, en una de las secciones, que hay que decirlo, que hubo uno que se paró y dijo, señores, pero el caso de Jamford, y se trató un grupo, ya eso pasó, ya lo que pasó, no se devuelve ya. Es increíble, se maneja así. Un caso que lo toqué y me incomodé también, cuando veo los nominados a salseros del año. Faltaron dos salseros, faltó el maestro Víctor Humay. Me dijeron que tú hablaste de mí, ya, cosa que te agradezco. Pero hablé serio, fue. No, yo sé, pero. Muy serio. Óyeme, yo creo que, como he dicho antes, aparentemente en este país es un pecado que te vaya bien en dos áreas. Es como si dijeran, bueno, Víctor, tú eres arreglista, tú eres arreglón, pero Víctor, por Dios, ya déjale el otro arreglón a alguien. Caballero, si yo me lo merezco estar en los dos, lo estoy, lo estoy, lamentablemente esas sin mezquindades. Porque es que los hechos están ahí, sonando canción tras canción, el año entero, todos los días del mundo. Que tú eres consciente de que a los medios, no es que tú tocas la canción como que quieres, es que la gente te pide los temas. Y si la gente te pide los temas, está demostrado que somos una realidad. Lo digo sin arrogancia, porque la gente sabe que no es mi estilo. Pero yo creo, en lo que a mí respecta, yo merecía estar ahí en el renglón como salsero del agua. Estamos de acuerdo, maestro, y con el permiso suyo, vamos a una pausa comercial. Y vamos a seguir cuando volvamos en esa misma línea, porque hay algo interesante que les voy a decir después de la pausa. Nos vemos en breve, señor. Gracias. Gracias. Bueno, señor, seguimos conversando con el maestro Víctor White. Otra belleza, maestro, referente a la nominación suya, es que este periodista dijo, osó decirle en el aire. Ah, porque es periodista. Claro, fundador de Acroarte en María Santa. Dijo que usted no fue nominado porque usted no tiene orquesta. Ese es un argumento muy pobre. Extremadamente. ¿Sabes por qué? Porque... Pero lo único que él alegó fue eso. Es que ese es un argumento triste, pobre, débil. Porque en el ambiente salsero, son muy pocos los salseros que tienen su propia banda con músicos estables. Quizás son uno o dos. Yo dije eso. Quizás uno o dos que tienen banda estable. Los demás nos nutrimos con los músicos en conjunto para cada quien. O sea, además, ¿se está nominando al salsero como tal o a la orquesta salsera? Yo le pregunté eso. Ahí está allí mi compañero. Yo le dije, mira acá hermano, ¿pero qué es lo que se premia? ¿El artista o la orquesta? Hay que un reglamento de acrobarte. Pues mira, esos reglamentos. Yo voy a pedir, por favor, muy humildemente, que se me mande una copia de los reglamentos. Porque a lo mejor yo puedo opinar y puedo contribuir con que se mejoren algunas cosas que a todas luces están mal. O sea, no porque me convenga a mí, sino porque hay mucha gente que se perjudica de esos malos argumentos. Y no es justo. Está el caso de Azdrúbal. ¿Dejaron a Azdrúbal fuera? Quédese o no, Azdrúbal también es de las figuras, es de los buques insignias de la salsa dominicana. Porque, ojo, cuando se habla de los sacerdos dominicanos, señores, estamos frente a una realidad que se llama salsa dominicana. Cosa de la cual tenemos que estar orgullosos. Porque tenemos un género nuevo, tenemos una corriente más, una nueva fuente de ingresos para la familia, para el músico. Y tenemos un género que está hablando por nosotros en el mundo entero. Y entonces nos pagan con una patada por atrás. No es justo, no es justo. Un renglón, que no es el de salsa, que también lo comentamos y quiero su opinión sobre eso. Es renglón de programas diarios de entretenimiento. Están nominados. Que algo que a uno le choca, de extremo a extremo, Chevrolet Night, el show de mediodía, dejaron el poder de las doce fuera. Usted que ha visitado todos esos programas, ¿qué usted piensa de eso? Entonces, de hecho, el poder de las doce, incluso, en términos de tiempo, estuvo antes que muchos de esos programas. O sea que, aparentemente, el tener cierta edad en un programa o en esto y otra cosa, eso es un pecado mortal y te sacan. Cuando se supone que el tiempo, el tiempo en una posición ya en sí es un mérito, es otra cosa que hay que revisar de los códigos. ¿Estás de acuerdo con que se ponga el renglón salsa del año? Mira, el renglón, porque hay merengueros del año, bachata del año, entonces no hay salsa del año. Mira, yo creo que si se pone el renglón salsa del año va a contribuir con lo que el medio pide. La gente pide que hagamos salsa nuestra, que hagamos salsa inédita, pero si no hay una motivación para que los muchachos escriban salsa porque van a ganar un premio el próximo año. O sea, no hay motivación. Correcto. Entonces, mira, debería ser salsa del año, orquesta, salsero del año, salsero urbano del año también, porque ese es otro mundo. Y entonces, aparentemente, quizás piensan que estamos pidiendo mucho, que no hay cama para tanta gente, o que no caben dos renglones más. Pero hay renglones que son menos importantes que algunos que no están y que deberían estar. Usted no sueña nunca aquí con verse nominado como salsero del año, salsa del año y arreglita del año. ¿Usted cree que usted lo domina alguna vez así? Yo espero, yo lo que sé, mira, yo le dejo realmente la respuesta al público. Correcto. El público es el soberano real. Qué bueno. El público es quien sabe, como ellos dicen, no está, o sea, quien está y quien no está. Así es el lenguaje llano. Y ves el público, pero yo lo que voy a decirte a ti, que oiga la gente de tu espacio, yo lo que sueño es con que nos den la sala del Teatro Nacional, para llevar todos estos tígeres salseros bien vestidos, decentemente, y con orquesta sinfónica nacional. Sería un paro. O sea, salsa sinfónica, o sea, la salsa dominicana se viste de gala. Y poner eso en el Teatro Nacional, y sea usted jurado, y que sea el pueblo quien diga que se va a acabar el mundo. Hay que hablar con el maestro Eugenio Pérez para hacer ese proyecto. Eugenio, vamos poniendo en eso, Eugenio. Hay que llevar la salsa dominicana al Teatro Nacional con la sinfónica nacional. Bien. Para hacer una banda. Yo quiero, maestro, con su permiso, que mi compañero Chichi entra, que también tiene su opinión sobre eso. ¡Chichi! Porque Chichi opina sobre eso. No, claro. Chichi, suéltalo ahí. Pasa adelante y siéntese. Sí, no, no, aquí estoy bien, porque ahí no me veo. Ok, ok. Si me senté y la maqué. Me van a escuchar, pero no me van a ver. Yo sé que todos dan para tocar con la sinfónica, porque todos son buenos. Y de Janford, de Janford, como dice el maestro, tiene que estar todavía. Todavía hay tiempo para entregarlo. Porque yo soy poco conocido, estoy conociendo salsa ahora que estoy contigo, con uno de los maestros, que tú eres maestro de eso. Y con el poco conocimiento que yo tengo, Janford es bueno. Claro, una estrella, y tiene que estar ahí. Y tiene que estar ahí, ¿entiende? Usted es un maestro que ya de este tiempo hiciera de todos los tiempos. Gracias. Porque usted es bueno también, pero Janford tenía que haber estado ahí. Yo creo que yo tengo un cuentecito, porque si no hay tiempo, no hago nada. No hay tiempo, Ichi. No hay tiempo, le voy a decir entonces. Esa opinión tuya está buena, ¿eh? Buena. Janford tiene que estar ahí. Porque la chiquita de Timbán, un grupito que tocan y todo bien. Que también son merecedores. Que son merecedores y son amigos míos, son buenos. Pero decir Janford, Janford, te dije desde un principio que nos conocí para una Navidad aquí. Yo tengo un año de más que puede ser el abuelo de Janford. Y yo digo que Janford sabe cantar y canta bueno. Está bien ahí. Y la gente le gusta. Es una injusticia. Maestro, agradecerle que viniera a compartir este momentito con nosotros, de verdad. Que es un placer, otra vez más. Y lo bueno es que la gente escuchó lo que usted dijo. Lo que usted comentó, lo que usted dijo. Y qué bueno. Que hay que defender esa posición. Yo lo estoy haciendo desde hace mucho. Y usted, Janford, asdrúbal, se merece ni estar en la primación también. Bueno, aparentemente vamos a tener que cambiar los managers y buscar managers que peleen más. Usted es maestro. Es mentira. Un abrazo. Y quiero que usted nos cante un tema. Antes de irse, yo creo que mi hermano Carlito que está ahí detrás, tire el bombe de nosotros la despedida. Y venimos con el maestro para despedir este espacio ahora. Señor, a ustedes, de verdad, que es un placer una vez más. Y seguimos aquí. No se mueva. Camel 47 mantiene la mejor programación de este momento. Nos vemos luego. Maestro. El amor llega a mi vida. Si me escapé entre el barco que salía y me quedo sentado mirando en la bahía. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Eso viene el tiempo y maldecir mi suerte, porque ahora estás conmigo. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho mi mujer, si te hubiera conocido ayer. Si yo no estuviera viviendo con él, tú fueras mi marido y yo tu mujer. Yo te amaría, yo te amaría, yo te adoraría, toda la noche entera, hasta el amanecer. Si yo no estuviera viviendo con él, tú fueras mi marido y yo tu mujer. Ya no comprendo, ya nos queremos. Este cariño que sentimos, nadie lo va a detener. Oye, porque tú eres mía, yo soy solo tuyo, nos pertenecemos, aunque estés con él, digan lo que digan. Nos pertenecemos, y yo nos amamos, tú y yo nos queremos. Si yo no estuviera viviendo con él, tú fueras mi marido y yo tu mujer. Oye, porque tú eres mía, yo soy solo tuyo, nos pertenecemos, aunque estés con él. Oye, porque tú eres mía, yo soy solo tuyo, nos pertenecemos, si yo no estuviera viviendo con él. Tú eres mi marido y yo Y yo